Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Tejidos Mujer Moderna? Mi nombre es América y soy la persona que está detrás de todo el contenido tejeril que siempre les comparto a través de mis redes sociales y mi canal de YouTube. El día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a esta página de Facebook para que sean los beneficiados con todo el contenido que voy a tener única y exclusivamente para ustedes, mis suscriptores. ¿De qué se trata esta suscripción? ¿Qué va a contener? ¿Cómo te puedes suscribir? Quédate que te lo platico. Todos los que se suscriban van a recibir en primer lugar una insignia. Esta insignia los va a destacar de los demás y yo me voy a poder dar cuenta con esta insignia que ustedes ya están suscritos. Esta insignia va a aparecer a un ladito de su nombre cuando me comenten, cuando envíen un mensaje, en fin, cuando tengan cualquier tipo de actividad dentro de la página, yo los voy a ver. Otro de los beneficios es que al ver yo sus comentarios o sus mensajes, a ustedes son a los primeros que les voy a dar prioridad de respuesta. Otro de los beneficios es que van a recibir de mi parte asesoría personalizada. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen algún detalle, algún contratiempo con alguno de mis videos, de mis tutoriales, de lo que yo les haya compartido, yo voy a estar a la disposición de todos ustedes para apoyarlos con una asesoría personalizada exclusivamente para ustedes. Yo me voy a comunicar con ustedes, ya sea en un en vivo, en el grupo, en fin. Pero esa asesoría va a ser única y exclusiva para ustedes. Otro beneficio es que voy a compartir videos única y exclusivamente con ustedes. Son videos tutoriales de alguna blusa, un chal, equis. Cualquier proyecto que yo suba va a ser exclusivo. Nada más lo voy a compartir con ustedes. Nadie más va a tener este tutorial. Y además van a tener primicia de videos. Esto significa que cuando yo suba ahora sí un video a YouTube o a Facebook, ustedes van a ser los primeros en verlos. Ya después lo estaré compartiendo con el resto de mis seguidores. Otra ventaja es que van a estar recibiendo muchos consejos y muchas sugerencias de mi parte. A lo mejor en el tipo de estambre, en los accesorios, en las tallas, en las construcciones de los proyectos, en fin. En todo lo que ustedes tengan alguna duda, yo siempre les voy a estar aconsejando con qué otro material se puede tejer, con qué otras medidas lo pueden hacer, qué pueden sustituir, por qué, en fin. Todos, todas, todos mis consejos y sugerencias los van a tener siempre ustedes. Otro beneficio que tienen todos los que estén suscritos aquí a esta página es que yo voy a compartirles gráficos y cálculo de puntos. Los gráficos me refiero a cuando yo les comparta un video que tenga algún motivo calado, algún punto fantasía. A ustedes, mediante un mensaje privado o en nuestro grupo privado, les voy a hacer llegar. Y con respecto al cálculo de puntos, yo las voy a estar apoyando para que ustedes puedan tejer sus proyectos a su talla, a su medida, a su gusto, utilizando cualquier grosor de material. Ok, este cálculo de puntos anteriormente yo se los compartía en mis videos, pero ahora va a ser única y exclusivamente para ustedes. A ustedes las voy a apoyar a que puedan tejer todo, todo, todo a su medida. Y ya les estaba hablando de grupo. Bueno, pues aquí vamos a tener un grupo que va a ser única y exclusivamente para todos los suscriptores. Aquí vamos a estar todos reunidos. Aquí yo les voy a dar información, aquí les van a tener ustedes las primicias, las novedades, en fin. Mediante este grupo vamos a estar todos conectados para que no tengan que andar buscando aquí en la página. Si de repente una publicación se les pierde o se les pasó, no hay ningún problema. Ustedes me contactan en el grupo o yo las contacto en este grupo y ahí vamos a estar todos, todos, todos en sintonía. Ok, ahora, ¿cómo suscribirse? Va a ser muy fácil. Les va a estar apareciendo un botoncito que dice suscríbete, suscribirse. Van a dar clic a ese botoncito y las va a llevar directo a la suscripción. Hay que llenar todos los requisitos que les pida este enlace y de esa manera ustedes ya van a estar suscritos. Esta suscripción tiene un costo, son 99 pesos mexicanos mensuales. Ustedes pueden cancelar o pueden reactivar la suscripción cuando ustedes quieran. Me parece también que hay como un mes de prueba por si a ustedes les gustó todo lo que yo voy a tener para ustedes, pues ya se siguen adelante con esta suscripción. Bueno, en dólares me parece que son casi 4 dólares, pero en pesos mexicanos son 99 pesos. Ok, amigos, amigas, esta es la información que yo tenía para ustedes. Anímense a suscribirse, ayúdenme a llegar a los primeros 10 suscriptores. Van a ver que no se van a arrepentir y vamos a tener un grupo muy, muy activo con mucha información, con mucha ayuda y con todo lo que ustedes necesitan para llevar a cabo sus tejidos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.